Y cambiando de tema, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, aplaudió que la ministra Loretta Ortiz negara al Instituto Nacional de Acceso a la Información una suspensión que le habría permitido sesionar con cuatro de siete comisionados y dijo que la abogada actuó haciendo a un lado intereses políticos y económicos. Además, refirió que los comisionados de INAI están en su derecho de quejarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a escuchar a continuación a Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Era un despropósito de los consejeros del INAI, los cuatro consejeros, el que se les permitiera, violando la Constitución, funcionar con un número que la misma ley de comisionados, que la misma ley no prevé. Segundo, pues evidentemente continúan en el Senado de la República los esfuerzos para construir, en el caso de las vacantes de los tres comisionados y en el caso de las dos primeras, las dos primeras que ya fueron rechazados o devueltos por el presidente de la República, necesitan ahora de las tres quintas partes de los integrantes del Senado, son los senadores de la República los que tienen la obligación y el derecho de designar a los comisionados. Y en otro tema, hace unos momentos, durante un fandango por la lectura, esto desde el estado de Tabasco... ¡Gracias!